Muy buenos días, amables radioescuchas de Batero Digital. En el día de hoy, queremos dirigir otra carta al presidente de la República, Luis Abinader. Después de usted recibir nuestro saludo, excelentísimo señor presidente, en nuestra carta de hoy, queremos informarle de una inquietud que tienen el pueblo dominicano para que le haga llegar hacia usted para ver cuál es la situación del proceso de vacunación en la República Dominicana. Muchos de sus funcionarios han planteado fechas que no se han cumplido para comenzar el proceso de vacunación. La gente está muy confundida con la vacuna, pero consciente de que hay que darle el paso para acabar con la situación que atraviesa la nación, donde miles de dominicanos han muerto producto de esta enfermedad. El pueblo quiere saber cuál es la logística que se va a utilizar para vacunar a la población en contra de esta enfermedad. Una enfermedad que sigue creciendo en la República Dominicana y que cada día causa tristeza a la familia dominicana. Muchas de las comunidades quieren saber qué día van a llegar la famosa vacuna, de qué compañía van a ser y cómo se va a hacer el proceso de vacunación que abarque a toda la población, porque no se puede dejar afuera ningún ciudadano ni ningún extranjero que viva en el país, porque se convertiría en un alto de discriminación. La vacuna es responsabilidad del Estado de suplirla a toda la población de forma gratuita y que abarque a todo el mundo. Comenzando por los trabajadores esenciales, enfermeras, médicos y policías y los del sistema 911. Después los ancianos, los trabajadores de los restaurantes y luego el pueblo en general. Pero debe ser algo bien planificado, donde abarque a toda la población dominicana sin importar la raza, el color o su preferencia sexual. La gente está esperando, señor presidente, que usted anuncie el plan nacional de vacunación, que anuncie los protocolos, cómo se va a llevar a cabo, porque la gente está desesperada. Debe dársele las opciones a las distintas compañías para que puedan suplir la demanda de vacunas para así vacunar a toda la población. Dominicana está esperando de usted que planteen la situación que atraviesa el país y que se declare de prioridad nacional el proceso de vacunación, que se utilicen los médicos militares y a todo el mundo para vacunar a la mayor población posible. Es una situación delicada que no es solamente de la República Dominicana. Este es un problema global que está afectando la economía, que está afectando el transporte, que está afectando los servicios. Y el pueblo quiere saber de su presidente cómo se va a hacer, cuáles son las normas, cuáles son los espacios donde se van a vacunar y a qué población debe abarcar. El pueblo espera ansiosamente una respuesta del Estado, donde se le diga cómo va a ser este proceso, quiénes tendrán prioridad y a qué población abarcará. El pueblo tiene la confianza en su gobierno que va a ser lo correcto para que todo el pueblo esté vacunado. Hay que comenzar un proceso de educación porque mucha gente está en contra de la vacunación y esto es algo necesario para salvar vidas. No se puede dejar que se confunda el pueblo. Se debe educar, se debe orientar para que vean los beneficios de la vacunación para salvar vidas. Hay que educar a la gente en un proceso claro, educativo, que permita a que todo el mundo esté consciente a la hora de tomar la vacuna. No podemos darle espacio a aquellos que quieren confundir la población. orientándolo mal, debe haber una propaganda del Estado que le permita a la población estar consciente de que es un paso necesario. Si quieres salvar vidas, tienes que estar vacunado, porque la vacuna te va a proteger de esa enfermedad mortal que ha acabado con media humanidad. En el mundo ya son millones de personas que han muerto y van a seguir muriendo producto de esta enfermedad. Entonces debe estar la población consciente de que hay nuevas mutaciones que van a acabar con mucha gente y usted debe estar protegido ante lo que viene. Y el gobierno debe garantizar que la gente esté consciente que este paso hay que tomarlo para beneficio de él y de su familia. Hay que cuidar nuestra gente, hay que cuidar nuestros ancianos. Y de la única forma que se puede hacer es vacunando a la gente para que esté protegido. Y no dejar que se confunda la población. Este debe ser un proceso de unidad entre todos. Doctor, enfermeras, la farmacia y todo el mundo debe colaborar para que la población dominicana tenga acceso a la vacuna de una forma gratis y de una forma segura. Esperamos, señor presidente, su anuncio de todo corazón. Mi saludo solidario para usted, Debatero Digital TV.